Con el objetivo de que la ciudadanía pueda verificar si su credencial para votar fue utilizada para la captación de firmas de respaldo ciudadano a los aspirantes a una candidatura independiente en el proceso electoral concurrente 2023-2024, el Instituto Estatal Electoral retomó la implementación de un sistema electrónico para la revisión de los datos, el cual se aplicó en los procesos electorales locales 2018, 2019, 2020 y 2021. La herramienta Consulta del Apoyo de la Ciudadanía de los Aspirantes a Candidaturas Independientes se encuentra disponible en la página https 2.diagonal-cerci.ieeags.mx-candidaturasindependientes23-24-consultar-apoyo-diagonal. El sistema presenta un buscador en el que la persona interesada deberá colocar su clave de elector, misma que se encuentra en la parte frontal de la credencial para votar, a lo que la plataforma arrojará la información respectiva en caso de que se haya utilizado para el apoyo a algún aspirante. Según lo estipulado en la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus municipios, las personas cuyos datos personales hayan sido utilizados en su consentimiento para fines ajenos a sus intereses, tendrán el derecho de solicitar la cancelación del uso de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas, conforme a los derechos ARCO. Las personas que se encuentran en la etapa de recopilación de firmas para el proceso de registro como candidatos independientes al cargo de presidente municipal son Pedro Marmolejo García, por la planilla del Ayuntamiento de Rincón de Romos, Francisco Javier Domínguez López, que busca contender por el Ayuntamiento de Cosío, y Víctor Manuel Sánchez García, por el Ayuntamiento de San José de Gracia. La obtención de firmas se realizará a través de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE, teniendo como plazo el 28 de enero del año en curso. Posteriormente, las capturas de las credenciales para votar, con sus respectivas rúbricas, serán cotejadas y verificadas por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral para depurar las que pudieran tener alguna irregularidad o por capturas duplicadas. De acuerdo al artículo 245, fracción 5, en caso de que los aspirantes a candidaturas independientes obtengan el apoyo de la ciudadanía a través de actos ilícitos, se les sancionará con multa de entre 100 y 5 mil veces el barrio diario de la unidad de medida y actualización, y con la pérdida del derecho a registrar su candidatura, o en su caso, si ya se tiene el registro, la sanción será con la cancelación de este. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reporto para Quiero TV, Lorena Tobar.